Reportan fuerte incendio en la calle Valerio Trujano de la colonia Mariano Matamoros Ahí estamos viendo las imágenes, cuerpos de la policía ya cordonaron la zona y están en aproximación el cuerpo de bomberos Tomen sus precauciones Las amigas de alrededor ya fueron desalojadas, hasta ahorita se reportan solo daños materiales Noticia Viral, Tijuana